¡Chingos! ¡Terminamos! No había dado el mensaje de Vite Sarmid. Aquí están nuestros chicos. Aquí estamos. Y ahorita les voy a enseñar. Todavía siguen escribiendo. Y ya terminamos el live. Pero siguen escribiendo. Miren. Ya terminamos el live. Son 10. Aquí parece que no, pero miren. ¡Ay, quedé así! ¡Ahora quedé así! Vean. 10 personas, 31 likes. Estuvo bien para tener sus 87 visas. Estuvo muy bien. Y aquí nos siguen escribiendo. Miren. Dice. Dice Corazón de Cero que es nuestra amiga de Tlaxcala. Descansa, Carita. Gracias. Te adquiero mucho, Criselle. Descansa, mi Karen. Criselle, muchísimas gracias por tu bolas de trabajo. A Bati. Criselle nos puso. Sarangueó. Gracias. Yo también te amo. Lidia Flores, Coraz Púrpúrgel, Púrpúrgel. María Raquel, bye. Y María Raquel sigue escribiendo. Ven. Gracias, mi chingo, por este like. Ya te extrañábamos. Ay, te amo. Lidia Flores, te cuento que con mi sobrina nos ponemos a bailar con las canciones de los chicos. Es que ellos hacen que vuelvan uno a vivir. Esto es vida. Ellos son amor. Y nosotros lo hacemos con todo el cariño del mundo. Miren, ¿ya vieron? Aquí están nuestros BT Tooniguan creados por sus padres que son BTS. ¿Van qué preciosos están? No, no, no. No se pasan de lo pasable. ¿Eh? ¿Cuál es tu favorito? Yo soy OT7. Y este es mang. Todos estos son regalos que me han dado de cumpleaños, de Navidad. Y así. Y acá, miren, acá quedó la cobijita. No la puse hoy. Ahí estaba sacando los chicos nuestros. Hasta, miren, ahí están nuestros, nuestros tinis. ¿Eh? Muy felices estamos. Muy felices. Ay, siguen escribiendo. A ver, déjame ver. Quito la familia Castro que no me deja ver. Que descanses. Adiós, me dice mi Lidia. María Raquel. A mí, a mis hermosos. Estoy muy orgullosa de ellos. Y María Daisy. Saludos, mi Karen. Dan, sí. Ay, mira, me habla en coreano la muchacha. A ver, déjelo traduzco porque no la entiendo. Dice, eres especial. Ay, qué bonito. Gracias. A ver si lo sé leer. Dan, dan, ching, dan, ching, yon. Think, take, bat, 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 ni da. Sí, estuve bien. María Daisy, saludos, chingos, saludos. Mi hermosa Karen, llegué tarde. No, pero puedes verlo después. Grisel está mal escrito, jaja. Por eso lo borré. Sí, ya vi. María Raquel, gracias. Te amo mucho, mi chingos. Ay, gracias. Corre, pur purger. María Raquel García. Yo dije, gracias. María Raquel. Pero lo veré. De nuevo, cuídense. Mis hermosas, los amo de todo corazón. Gracias, María Daisy. Y hoy, sí, feliz noche, mis chingos. Yo dije, Jessica, lindas. Hola, que estarán yo. Que descansen, mis chingos. Gracias, mi María Raquel. Les amo. Así quedé. Y pues este video va para arriba porque me siento muy orgullosa. Miren, Jungo me ve cuando hago del baño. Bebé, me ve chuguita. Bebé Jungo. Bebé Arem. Y faltan todos. Faltan más. Faltan más. Poner a todos para que me vean a hacer. Ahora es cierto. Nada de broma. Pero miren. Ahí se me han caído. Se me han caído los posters que tengo que volver a poner. Bueno. Que tengan un buen descansivo. Gracias, Sammy. Siguen escribiendo. Ya terminó. Y recuerden que venimos a ser felices. No se les olvide. Y recuerden que les estoy poniendo like. Esto fue en YouTube. Karen Mundial Forer. Para que se suscriban. Pueden la campanita. Y si se hacen miembros del canal. Yo estoy. Si llegamos a 25. Ya me dijeron que lo pusiera a 25 miembros del canal. Vamos a rifar un Army Boom. Así que. Ustedes verán. Entonces hay que hacerse miembros del canal. Aquí tengo las diademitas que más puedo tener. Me faltan todavía tres. Pero lo vamos a lograr. Y no se les olvide. Venimos a ser felices. Y todos los que me sigan en Instagram. Los voy a estar anunciando. Etiquetando. En Instagram. Karen Mundial Forever. Como Karen Mundial. Síganme. Porque los voy a estar siguiendo. Etiquetando. Más bien. Etiquetando las historias de Instagram. Ya saben. Coraje. Serán yo. Y ya saben. Todas mis redes. Pues es Karen Mundial Forever. En Instagram. Facebook. YouTube. TikTok. Twitter. Lo mismo con Karen Mundial. Próximamente ya va a haber Twitter. Hasta pronto. Bye. Esperen. Se siguen escribiendo. Ay. Dice. Qué rabia. Me dio de verdad por llegar tarde. No te preocupes. Mi amor. Jessica. Mi carencia. Eres la mejor. Gracias por todo. Gracias a ti. Mi Jessica. López. Que tengan un buen descanso. Mi bella sal. Me dice María Desi. Que descanses. Mi chingo. Gracias. Mi María Raquel. Hoy sí. Feliz noche. Chingo. Linda. Boraje. Gracias. Los amo. Hasta pronto. Bye bye. Y todavía hay en línea. Y ya tenemos rato que acabó. Hasta pronto. Sarangueo. Nos vemos. Bye. Y ganadio. Uy. Miren. Ya me cambié. Ya no está el. Ni los niños. Los niños ya andan acá escondiditos. Miren. Y todavía pusieron cosas. Y todo. Y tres simultáneos. 90 ya likes. Dios. Nio. 90 vista. 33 likes. Y miren. Dice mi María Desi. Y ya me había despedido. Cuídate mucho mi chingo. Que descanse. Y miren. Mi extra preciosa corazón de acero. Que es de Tlaxcala. Rocío. Tu energía me encanta. Dice. Karencita. Y esa vibra tuya es hermosa. Sé que nos une un buen. Un bien común. El amor de los siete hermosos chicos. Vite. Ay. Qué hermoso. Batina. Vedo. Como siempre. Nos das de las mejores noticias. Y nos haces feliz. Te queremos. Gracias. Lo hago con todo mi amor. Gracias por todo lo que estuvieron. Todo lo bien. Nomás no termina. Gracias. Y pues. Venimos a ser felices. No se les olvide. Vibremos juntos. Vibremos alto. No permitamos que nos der bajo. ¿Verdad chicos? Año. A ver. Si ya nos duele otra cosa. Si no. Pues yo se las grabo. Ya había terminado. Y miren. Les digo. Y todos están tres. Y son más doce cuarenta y cinco. Ya llevo tres punturas. Porque. Pues por lo mismo de que lo digo ahí. Y miren. Gracias por tu tiempo. Y amor. Karen. Octavo de mi breve. Muchas gracias. Gracias por las donaciones. Eres la mejor líder. Karencita. O sea. Todavía nos. Ay. Gracias por tanto amor. Muchas gracias. Las amo mucho. Sarangueo. Gracias. Ahora sí. A descansar y a dormir. Paraje. Uuu. Ya está terminando. Este es donde estamos adentro. Pero acá se está dando en YouTube. Este. Es más. O sea que sí estamos terminando. Ya vamos a hacer el aire. Paraje. Paraje. Paraje.